Cómo duele cachar este gran amor que tú y yo nos tenemos Cómo cuesta fingir ante los demás que no nos conocemos Si termino y quisiera abrazarte, me conformo con solo mirarte Aunque muera por ir a besarte, tengo que esperar Cuando esté junto a ti, me olvido del mundo y de toda la gente Solo quiero sentir, sentir tu calor y tus labios ardientes No me importa que nadie lo acepte, yo te amo y no quiero perderte Y aunque debo fingir no quererte, yo te voy a amar Y aunque esté escondida, yo te amaré por toda la vida Contigo estaré, aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque esté escondida, yo te amaré por toda la vida Tú ya seré, aunque todos digan que nuestro amor es un amor ilegal Yo ojalá pueda darte un beso, un beso frente a todos Mi amor, cómo te quiero, la gris llena Sé que esta situación es para los dos muy difícil A veces, que no es fácil fingir y ocultar nuestro amor ante toda la gente Y por eso quiero agradecerte, por amarme y callar lo que sientes Por seguir este amor que la gente nunca entenderá Y aunque esté escondida, yo te amaré por toda la vida Contigo estaré, aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal Y aunque esté escondida, yo te amaré por toda la vida Tú ya seré, aunque todos digan que nuestro amor es un amor ilegal Y aunque esté escondida, yo te amaré Tú ya seré, aunque todos digan que nuestro amor es un amor ilegal Es un amor ilegal Es un amor ilegal Es un amor ilegal CC por Antarctica Films Argentina